Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Angélica Palacios. Estás en la señal correcta Multimedia 7. Hoy le informa que Talina Fernández, esta conductora del programa Sale el Sol, hace fuertes revelaciones. Dice Talina que tuvo contacto con extraterrestres, que de hecho los extraterrestres le operaron una rodilla, así como lo escucha, que de hecho no hubo sangre, no hubo una operación como tal, quirófano y demás, no. Hace una declaración tan particular, que aquí se las voy a narrar, porque Talina lo revela en cadena nacional, en Grupo Imagen, en su programa Sale el Sol. ¿De qué se trata? Quiero que escuche muy bien la historia. Dice, a mí me curaron en el ajusco unos hombres alienígenas. El lunes llego a Televisa y me dicen que los teléfonos están bloqueados de gente que quiere saber en dónde te curan con las manos unos extraterrestres. Pasó eso y sintiéndome muy mal en la noche, me habla mi mejor amiga y me dice que había ido a Toluca, se le ponchó la llanta y mientras la arreglaba, estaban tomando un café y se le acercó un hombre pelirrojo, todo rojo, y le llamaron así el hombre rojo, ¿no? Y que él lo habían curado unos alienígenas. Y su amiga le dio el número telefónico de este señor, quien se ofreció en llevarla con estos hombres, con los extraterrestres. Y ella cuenta así, llegó el día de la cita, llegó el hombre rojo y yo con la rodilla molada. Nos vamos, llegamos, me bajo y me bajo y me dijo que me veía él para que pudiese arreglarme la rodilla, ¿no? Y le preguntan, oye, pero ¿en dónde fue? Sus compañeros de conducción, como dijo, pudo haber sido el ajusco. Pasamos por unos talleres de vestiduras de coches, entramos a una casa humilde donde estaban dos hermanos con jorongo mexicanos, un pizarrón y un cuarto como de 20 hombres negro, de negro. O sea, que ella entró y ahí estaba toda la, ahora sí que toda la gente extraña para que la pudiesen curar. Dice, cuando ella le comentó a su amiga de Televisa, querían conocerlos, ¿no? Y entonces uno, fíjense nada más, uno dijo a otra persona, ¿qué dices tú? ¿Lo operamos? Porque ella iba con la ilusión de que, oigan, pues sí, quiero que me arreglen la rodilla. Y entonces que se miraban así los señores, ¿qué dices tú? ¿Lo operamos? ¿Sí o no? Y entonces estos señores decían, así como con los ojos, sí. Y entonces cerraban los ojos y que estaban así como, como operando, pero simulándolo, porque no estaban haciendo absolutamente nada. Dice que a ella la pierna se le puso heladísima, así fría, 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 y no sentía, pues así, obvio, cuando, ¿qué te ponen? Anestesia, pues ahí estás en una, en una sala de operaciones, pues te van a operar la rodilla. Pero no, ella dice que cuando terminaron, se levantó el pantalón y ya sentía la pierna perfecta. Y dijo, pues aquí yo ya estoy, estoy súper bien. Después de que estos señores de negro y estos señores con el jorongo ya habían hecho ahí su, pues su operación, ¿no? Dice que pasó el tiempo. Porque Talina ya saben que incluso le pueden decir, córtale Talina, y ella se va de largo contando la historia. Saben, tocas y media hora de programa, pero ella terminó de contarla y de narrar toda la historia. Y aquí apunté alguno de los apuntes. Dice, pasado el tiempo, va con un doctor porque me torcí una pierna y me dice, según Talina, que le dice el doctor, ¿cuándo te rompiste la rodilla? Le pregunté al doctor. Y ella dice, ¿qué? No, nunca. Y me enseña que sí había estado rota. Era la que me habían operado los extraterrestres. Así cuenta su historia Talina Fernández. Oigan, mire, yo no sé, pero la señora Talina ha vivido de verdad historias tan particulares que solamente le pasan a Talina, la verdad, entre los extraterrestres. Coberturas en los medios que le ha tocado realizar con políticos, con empresarios, entrevistas reveladoras con muchos personajes de la industria del entretenimiento. Y le revelan a Talina porque es así de, ay, la dama del buen decir. Y la verdad es que la señora es encantadora. Cuando se propone narrar una historia, te va contando y desmenuzando cada una. Fuimos aquí, fuimos allá, de las anécdotas, te va contando y describiendo el lugar y todo. Pero es que en televisión, en Sale el Sol, ya ven que van de una sección a otra, corren, suben, bajan. Y entonces era, ya córtale, Talina, Talina. Y Talina así de, ay, no, ahora me dejan terminar la historia. Pero como ven, yo no sé qué pasó en esa ocasión, pero Talina asegura que sí, hombres extraterrestres le operaron la rodilla. Y después lo confirma un doctor. Aquí lo dice ella, así lo anoté. Pero un día me torcí una pierna y le dice el doctor, ¿cuándo te rompiste la rodilla? Y ella, no, nunca. Me enseñó que sí había estado rota. Era la que me habían operado los extraterrestres. Ay, nanita. Talina, ¿cómo no le dio miedo? De verdad. Porque dicen que en toda esta narrativa, Talina va contando que quería hablar con estos señores extraterrestres para decirle, oye, ¿puedes tú curar a toda la población? Y dijo que no, según los extraterrestres no pueden curar a todos. Pero que a ella le habían dicho, pero te puedo enseñar a ti. Y que Talina en ese entonces tenía muchos trabajos, compromisos, pues, de trabajo. Y entonces le habían, le habían citado. Bueno, pues tal día, a tal hora empieza tu capacitación. Y Talina dijo, ay, pues, no puedo ese día, pero lo podemos cambiar para otro. Sí podemos cambiar la cita. Y que le dijeron, ah, bueno, pues, entonces ya, no pudiste ese día, no era para ti. La batearon. Así lo contó Talina Fernández. Bueno, pues, miren, yo se los relato tal y cual, porque sí me sorprendió, me dijo, congelada como paleta. Así como ella dice que tenía congelada esa rodilla. Que supuestamente así, ¿cómo se los narró? Cerrando los ojos, mmm, que hacían el tema como de ya le arreglamos aquí, ya le arreglamos acá, ya estamos, sí, terminamos, listo. Y ella se levanta el pantalón y dijo, miren, ya me arreglaron la rodilla. Ay, Talina, eres muy divertida. Yo soy Angélica Palacios, gracias por conectarte con nosotros a la señal de Multimedia 7. Te invito también a que me sigas en mi canal, Angélica Palacios Real, aquí en YouTube. También me puedes seguir en Instagram, Angélica Palacios Real, en Twitter, a Palacios Real. Y aquí, mire, soltamos lo que otros callan. Gracias por conectarse a mi señal. Y yo sigo comunicada con ustedes a través de mis canales de YouTube con más información del mundo del espectáculo. Regreso en otro video. Hasta la próxima. Gracias.